He encontrado en mi camino días de sol y de oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió conmigo Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chicilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Cuando iban acabando Tus fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Me dices que vivo Con la luz de tu mirada Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te dé amar Chiquilla bo pas Son negromón Chiquilla bonita scientist Chiquilla bonita Cadорд Chiquilla bonita Eh Y Un 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 Un